Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Arkham World En esta oportunidad vamos a echar un vistazo a lo que es el Camo Tumbler con Bane Es una figura de Bane básica, la que nos incluyen acá Obviamente el Camo Tumbler que vemos en la película, que vemos tres de hecho Así que bueno, podemos ver ese perro que se está escuchando y les aclaro que no es mío Porque ya algunos me van a decir que maltrato animales o que tengo a mis mascotas fuera de la casa Y se va a escuchar bastante a lo largo del video, pero es del vecino Así que dejado eso en claro, vamos a continuar Bueno, tenemos un artelito, Barrel for Gotham City, una talla por ciudad gótica por supuesto Una imagen de Christian Bale atravesando el cristal, que es lo que vimos en el video anterior Digamos, los packaging son más o menos parecidos a los de Dark Knight Rises Así que no vamos a ver gran cosa distinta Por esta parte tenemos el logo de la película, The Dark Knight Rises Bueno, DC, bla bla bla, no mucho más Bane que se está viniendo contra la ventana, como pueden ver Traté de armarlo lo mejor posible con respecto a cómo lo compré y cómo me vino hace 11 años Pero bueno, suerte que tengo la caja Como pueden ver, camo tumbler con Bane, con figura de Bane Ahí podemos ver imágenes Por la parte de arriba no hay nada Se las muestro así porque realmente no Ahí vemos cómo el batimóvil se está moviendo Bueno, no es técnicamente el batimóvil Así que... Y bueno, acá nos muestra que podemos abrirlo, ¿sí? Al vehículo, colocar la figura de Bane adentro Y que funciona con la mayoría de las figuras Quick Tech, ¿sí? Que son estas que tienen estos accesorios bastante estrafalarios de acá Como les dije en el video anterior, de esto no tengo nada De estos vehículos, el único que me interesaba era el Armor Attack Attack Armor, perdón, Bad Pop Es bueno, acá un cartelito que te incentiva a adueñarte de Ciudad Gótica O sea que claramente si compran estos chicos van a ser villanos Y acá un pequeño párrafo de la película, ¿sí? Que dice, resumidamente, dice Cuando el comisionado Gordon se encuentra con un plan para destruir la ciudad desde adentro Bruce Wayne vuelve a la acción como Batman Esperándolo está Bane, un adversario letal En una misión por destruir el legado de Batman Pedazo por pedazo, parte por parte, como lo quieran traducir Más o menos traducido así como para que lo entiendan Pero bueno, de este lado lo mismo Así que vamos a echar un mejor vistazo Vamos a hacer una pequeña pausa para ver Qué viene dentro Y cómo viene lo que es Bane con el Camo Tombler No se vayan que ya volvemos Bueno, y ya echando un vistazo un poco más cercano Lo que es el vehículo con la figura Empezando por Bane, que es lo más sencillo Lo más simple de este set Es un Bane que está bien O sea, tiene muy pocos colores La verdad que se podrían haber esforzado un poco más Yo sé que esta figura fue relanzada En muchas variantes, digamos, distintos colores Con distintas armas En las que tenía dos ametralladoras Que se le colocaban por la parte de encima y demás Este no trae nada porque obviamente ya viene con el vehículo Pero está bien O sea, es una variante de Bane Que no tuvimos en la línea Movie Masters Obviamente que... O sea, sí, recibimos dos Bane Pero uno era sin nada O sea, con el torso desnudo Y otro era con la campera Así que esta versión con el chaleco solamente No lo tuvimos Y esta es una buena excusa para comprar la figura Si es que no quieren el Camo Tombler Y quieren la figura sola Es muy simple, es muy pequeño Como pueden ver, fíjense Son figuras que miden 3,75 pulgadas O sea que unos 10 centímetros Son muy chiquitos Y no tienen articulación De hecho, pasando rápidamente Tenemos 360 grados en la cabeza A duras penas Porque al tener los hombros tan altos Como que le cuesta girar la cabeza más que eso Pero bueno Digamos 180 grados Vamos a dejarlo ahí 360 en el brazo Y apenas unos 40, 45 grados en las piernas Pueden ir más hacia atrás que hacia adelante Lo cual es un desabierto total por parte de Mattel Pero bueno La figura como pueden ver Las pupilas son dos puntos Vamos a acercarlo más Las pupilas son dos puntitos negros La máscara tiene solamente dos tonos Está bien O sea, para lo que es Digamos, para ser un acompañante al vehículo Está bien Lo podemos meter adentro sin problema Que ahora un rato lo vamos a comprobar Pasando ya a lo que es directamente El Camo Tombler Como pueden ver está bastante bien O sea, yo no tengo grandes problemas con este vehículo Me gusta que abajo se hayan tomado tiempo De aunque sea detallarlo un poco Si, aunque sean dibujo Está bien El vehículo No tiene muchos detalles de pintura Más allá de este estilo camuflado Si Pueden ver Pero La verdad es que está bien Podemos abrir, obviamente El compartimento para colocar a Bain Por dentro no tiene nada Es todo Ese color marrón clarito Casi beige, diría yo Podemos hacer que Bain Bueno, técnicamente no llega a los controles Ahora vamos a colocar la figura Y les voy a mostrar Pero bueno Como pueden ver Estas partes son de plástico Un poco más flexible Si Están enganchadas en esta parte de acá El vehículo está Como les digo, correcto Tiene las lucecitas pintadas blanco Si El lanzamisiles Que si lo levantamos Claramente vemos que es Una reutilización Del Del batimóvil Si Del que lanzaron para The Dark Knight Simplemente cambiaron la La compuerta esta Para que tenga esos Lanzamisiles Nada más Nada menos O sea Es Eso es lo que hicieron acá Pero bueno Las ruedas de atrás son de goma Si Una goma un poco dura Pero es goma Porque esto no hace ruido Pero las de adelante son de plástico Uy, perdón Las de adelante claramente Son de Un plástico bastante barato Así que esta parte Si que hace ruido Si lo ponemos en el piso Pero bueno Lo que yo suelo hacer Es tenerlo encima Del Del camo tumbler Digamos Simulando la escena En la que Delata Harvey Dent ¿No? En la que cuenta Todo lo que Lo que hizo A raíz del Discurso Que le Que le roba A James Gordon Cosa que por cierto En la película Creo que nunca se entera Que se lo robó Pero bueno Es una buena pieza De Para tener en display Como pueden ver No hay ningún problema Para poner la figura adentro Bueno Si Hay problema Hay porque no es fácil Como pueden ver Los brazos son Muy anchos Entonces Cuesta Pero bueno Eventualmente Con un poco de pelea Se puede hacer ¿Si? Bain va como acostado Casi como si fuera Un ataúd Esto Puede agarrar la palanquita Eso es lo que está bien ¿Si? Ahí Cerramos Y ya está listo Para Tomar las calles De Gotham ¿No? Como Como Rehen Está bien Lo recomiendo Hoy en día Se consigue He visto algunos publicados Pueden Pueden aprovechar Este Como pueden ver Es compatible 100% Con Con el otro ¿Si? Con el batimóvil Del cual Bebe mucho ¿No? Porque tiene El mismo molde Solamente cambia esto ¿Si? Es esta parte Pero Pero bueno Si quieren tener los dos Lado de lado Lo pueden hacer Y bueno Ya directamente Algo mejor que eso Es tenerlo Junto a The Bat Como para poder simular Digamos Tener una suerte De Lo que es la escena La persecución final ¿No? Sobre todo Si pueden tener Esto elevado ¿Si? Cuando los persiguen La Lo que es la batalla final De la saga De Nolan Pero bueno Pero bueno A ver si puedo Correrme un poquito Para que quede mejor El encuadre Como pueden ver Queda muy bien Lado a lado Este Son dos piezas Que están Están bien O sea Tienen sus efectos Pero Al final del día Consiguen su O sea Logran su Su cometido ¿No? Pero bueno Esto sería El review Del Camo Tumbler Con Bain Ya ustedes me dirán Si les gusta Si vale la pena Si no vale la pena Si preferirían Comprar la figura De Bain Separada Sin el vehículo Cosa que yo No les recomendaría Pero cada quien Tiene sus gustos Yo no me voy a entrometer Así que bueno Muchas gracias Por llegar hasta acá Por ver el video Cuéntenme Que opinan Y bueno Nos vemos En un próximo video De Dark Knight Rises Para continuar Digamos El vistazo A la línea básica Y a Y a otros vehículos ¿Sí? De lo que es La película Para pasar después Ya a lo que es La parte De Movie Masters Gracias Y hasta la próxima Chau